Una campaña de donación voluntaria de sangre organizada por la Cruz Roja está prevista para el 18 y 19 de noviembre en la Plaza La Randimba. Así, dio a conocer la presidenta de la entidad, Magister Sandra Ruiz. Cruz Roja ha planificado una campaña de donación voluntaria de sangre. Esta la hemos previsto para el día jueves 18 y viernes 19 de noviembre en la ciudad de Macas. Vamos a estar ubicados, como en ocasiones anteriores, en la Plaza La Randimba. ¿Qué se debe tener en cuenta para ser donantes voluntarios? Le consultamos. Quienes pueden donar, todas las personas a partir de los 17 años hasta los 65 años de edad. Las personas menores de edad requieren una autorización de sus padres para poder hacerlo y luego las personas mayores de edad solamente necesitan tener el deseo de ayudar, de salvar vidas y lo pueden hacer. Entre otros requisitos, necesita pesar más de 110 libras, estar en buen estado de salud, haber desayunado o almorzado muy bien antes de la donación. También debe portar la cédula de identidad. Y esos son los requisitos básicos que debe tener la persona para poder donar. Quienes superaron la enfermedad del COVID-19 sí podrán donar, agregó. Las personas que han sido diagnosticadas con COVID sí pueden hacer la donación, pero 14 días posteriores a la enfermedad, una vez que haya recibido ya el alta médica, 14 días después ya puede donar, no hay problema. Otras personas que tengan otras patologías graves, pues lógicamente por su misma condición de salud no pueden donar, pero el resto de personas sí. Previo a la donación es importante indicar a la comunidad que se pasan dos filtros. Primero se acercarán a las carpas donde va a estar ubicada Cruz Roja, el personal técnico del Hemocentro Nacional, ahí van a llenar una ficha con información del donante. Luego, el siguiente paso es hacerle una serie de muestras. Se toma la sangre y se procede a verificar cómo está la hemoglobina, la glucosa, parte de la toma de signos vitales. Y si es que el profesional del Hemocentro Nacional, una vez que ha valorado, considera que está apto para donar, es decir, si no tiene anemia, pues puede donar, no es cierto. Entonces, es el profesional el que dice, si usted está calificado para donar, pasa a la siguiente fase que ya sería ingresar al bus de captación para que extraigan la sangre. La presidenta de la Cruz Roja de Morona, Santiago, admitió no contar actualmente con un banco de sangre, pero que a futuro es un objetivo a cumplirse. No, como Cruz Roja y creo que como provincia no tenemos un banco de sangre. De hecho, nosotros estamos trabajando para más adelante contar con un punto de captación de sangre, es decir, un punto permanente donde la ciudadanía pueda llegar y donar. Porque mucha gente se acerca hasta nuestra institución a decirnos, podemos donar, podemos donar, pero no lo podemos hacer, no podemos recibir esa sangre porque todavía no tenemos un punto de captación que esté adecuado como establece la norma técnica, ¿no es cierto? Pero estamos trabajando en eso, estimamos que el año que viene eso será una realidad. Estamos trabajando en este sueño que no es de ahora, sino que venimos proyectando ya hace algún tiempo. Entonces, ese es el servicio que vamos a ofrecer nosotros más adelante. Yo quiero aprovechar este espacio para llegar a la sensibilidad de cada uno de nuestros amigos, de Macas, del cantón, de la provincia, para decirle que donar sangre es un acto solidario, es un acto altruista, es un acto humanitario que permite salvar vidas. Así que Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial de Morona, Santiago, le invita a unirse a esta cruzada solidaria. Estamos el día jueves 18 y viernes 19 en la Plaza Randimpa, en la ciudad de Macas, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ayúdenos a salvar vidas. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.